Bueno, buenos días, gracias por asistir a los medios locales. Vamos a compartir la primera de la conferencia en la prensa, Comité Conjunto de Crisis en Salud, con los doctores, la Secretaría de Salud, el doctor Luis Sopinota, el doctor José María Mínguez y el doctor Raúl Zapata. Hola, buenos días a todos. Bueno, nuevamente vamos a dar un panorama de la situación de COVID en nuestro distrito. Por eso, hoy tenemos 469 confirmados de coronavirus, de los cuales 69 son personas activas, actuales, 28 han fallecido y 372 se encuentran recuperados. Y tenemos 47 personas aguardando resultados, sospechosas, 6 internadas y 41 ambulatorias. 697 casos descartados y 524 pacientes asilados. Queríamos reforzar un concepto, que es el concepto de los contactos estrechos, en donde estamos viendo cuando llamamos al paciente que se hisopa, para que nos diga por quién estuvo las 48 horas previas a los síntomas y asilarlos, estamos viendo algunas dificultades. Por un lado, bueno, a veces las personas no recuerdan el total de los contactos en esas 48 horas, entonces después aparecen contactos que nos cuestionan por qué no se los llamó, por qué no se los asiló. Es porque, bueno, si a nosotros el paciente en estudio no nos informa con quién estuvo, no tenemos manera de saberlo, pero la gente que sabe que estuvo con una persona que se está estudiando y no ha recibido un llamado de parte del comité, por favor que haga el camino inverso, que se comunique con la persona en estudio y que le diga que por favor la declare para que podamos tener un aislamiento correcto de todos los contactos. Eso por un lado. Otra cosa que queríamos aclarar es el tema de que cuando uno es contacto estrecho tiene que estar aislado de la persona que está en estudio o confirmada cuando viene el resultado, 14 días desde la última vez que estuvo con esa persona. ¿Por qué 14 días? Porque es el tiempo de incubación. Tiempo de incubación. Eso quiere decir que desde que el virus entra al cuerpo de la persona hasta que se manifiesta puede tardar 14 días. Entonces, si yo estoy con una persona hoy que tiene coronavirus en forma estrecha, es decir, a menos de dos metros, sin el cubrebocas, por 10 a 15 minutos, me tengo que quedar aislada 14 días. ¿Por qué? Porque puede ser que la enfermedad se me manifieste si yo me contagié el día 1, el 3 o el 14. Entonces, no sirve que yo me sienta bien y que al décimo día salga porque me siento bien. Porque el día 14 la enfermedad se puede manifestar y yo empiezo a contagiar a otras personas. Tampoco sirve hacerse un análisis y que ese análisis dé negativo, entonces salir. Porque nada reemplaza el aislamiento. Si el análisis no está hecho en el medio de síntomas y solo se lo hace por cuenta propia, los que quieren dejar de estar aislados, no sirve para dejar de estar aislados, tiene que seguir aislados. Por esto que estamos hablando, ese día que se hizo POV, no tenía el virus en la garganta, pero lo puede tener el día 10 o el 14. Entonces, nada reemplaza el aislamiento cuando somos contactos estrechos. Solamente cuando empiezo a tener síntomas y ahí dejo de ser un contacto estrecho para hacer un caso sospechoso, ahí sí se debe hacer el análisis, se debe consultar al médico. Pero queremos decir esto porque nos ha pasado que como hay más acceso a los laboratorios privados, las personas deciden hacerse un estudio y tomar conducta con respecto a eso sin consultar al médico. Y eso está mal y puede dañar mucho a lo que tenemos al lado. Así que por favor, les pedimos eso, que si son contactos estrechos tienen que estar 14 días. Si tienen alguna situación particular, la consulten con su médico o nos contacten, que les vamos a explicar por qué es una conducta o por qué es la otra. Les queríamos pedir eso porque lo estamos viendo todos los días a estas situaciones. Después, voy a decir, en los pueblos, tenemos en la localidad de Uriná dos casos confirmados y dos casos sospechosos agarrando los resultados y 18 personas aisladas a la fecha. Durante el fin de semana hemos recibido resultados de otros casos que estaban sospechosos y fueron negativos. Y en la localidad de French tenemos un caso sospechoso, un menor, que está en su domicilio. Los pacientes de Uriná también están en su domicilio y cinco agregados en French. Bien, doctor. Bueno, buenos días. Buenas tardes a todos y a todas. Puedo comentarles la situación del hospital Julio de Bedia, donde estamos notando que la situación se ha estabilizado. Hoy, por hoy, en sala general, no tenemos internados de terapia intensiva, gracias a Dios, por COVID. Tenemos cuatro pacientes positivos internados en sala general esperando su evolución y dos pacientes sospechosos, dos pacientes aguardando los resultados. También se ha estabilizado lo que es la cantidad de consultas en cuanto a lo que es el consultor externo, la cantidad de sopados. Es como que hemos estado en una meseta por el momento, con quizá un leve ascenso con respecto a semanas anteriores, pero en una meseta que lo más importante es la deducción, la conclusión que uno puede sacar es que ante esta situación, o sea, hay pacientes que sin ninguna duda que van a seguir con nuevos pacientes contagiados, con nuevos pacientes infe infectados, con nuevos enfermos, pero también se van dando alta los pacientes que se van curando desde la patología. Eso nos permite, por lo menos nos deduce desde el hospital y después de otros zapatos a la vez de la clínica, nos puede dar una conclusión de que ese giro cama que nosotros necesitamos en cuanto a dar alta al paciente, y el paciente no lo ingresa, lo importante para el sistema de salud, para quienes conducimos el sistema de salud o alguna institución, es que ante esta situación el sistema de salud de la agroquilera lo soporta, o sea, esto lo podemos bancar, esto lo podemos sostener, que eso es importante también para la familia de la agroquilera. Así y todo, siempre pedimos la prudencia necesaria y la cautela necesaria y el cuidado necesario seguimos insistiendo sobre lo mismo para que no tengamos brotes o picos que nos puedan hacer saturar el sistema de salud. En cuanto al personal de salud, también hemos mejorado en cuanto a lo que son personas contagiadas o sospechosos. Hoy por hoy tenemos dos agentes de salud en situación de aislamiento, una enfermera y una empleada administrativa, o sea que si uno viene viendo toda la película, vemos que la situación se mantiene estable con una leve mejoría en cuanto a esa situación también. Bien, doctor Zapata. Buenas tardes. Con respecto a la clínica independencia, suscribo lo que dicen los doctores, toda una etapa de más tranquilidad y de mejor disponibilidad de camas y realmente de atención. En este momento tenemos seis pacientes de COVID positivo, tres cursando la enfermedad en piso de inflamación común y tres en la unidad de terapia intensiva, dos de ellos respirados. con respecto a los casos sospechosos, en la espera de análisis, hay cuatro pacientes. En total, sumamos diez, seis positivos y cuatro en la espera. Con respecto al personal de salud, en clínica independencia en este momento hay solamente dos personas que están causando la enfermedad en su casa y se ha estabilizado en forma muy eficaz el número de contagios entre personas de salud. Nuevamente quiero agradecer a todo el personal de salud de la Ciudad de Mejurio que nos cuida y volver a hacer llegar los mensajes de cuidados, de autocuidados entre todos nosotros, sobre todo ahora que viene una época que da más para salir a pasear, para salir a recrearse y eso puede ser un arma complicada para la transmisión de esta enfermedad que por el momento no es julio y está bastante tarde. Buenas tardes para la doctora Pilota. Dos cortitas. Una, ¿cuál es el método más idóneo, más efectivo para que aquellos que por ahí tienen la duda son contactos estrechos y tienen alguna duda para comunicarse con ustedes? ¿Cuál es el medio más efectivo? Y la otra es si las planillas que se firman en los negocios si se utilizan para estos casos para saber con quienes han estado en contacto las personas que resultan positivos. Bueno, con respecto a la primera pregunta no tenemos un teléfono único de referencia lo que dependimos es que como cada caso es especial y no todos conocemos todos los casos porque es imposible que cada uno de los que tiene contacto estrecho a una persona se referencie a esa persona y esa persona sí tiene la carga profesional entonces le va a poder evacuar la duda y después bueno, nuestros teléfonos están abiertos siempre lo mismo la clínica o el hospital la Secretaría de Salud para digamos cualquier duda que haya que no sea de un caso puntual del caso puntual ya digo puede referirse al profesional que sigue ese caso puntual llegando a través de la persona que se estudió o que se confirmó y con respecto a las planillas de los distintos negocios la finalidad de esa planilla es muy útil pero viene bien aclararlo no es que el municipio va a ir a controlar si se está registrando o no esa planilla sirve porque si por ejemplo yo me piso con síntomas y voy a soparme y ayer estuve en un negocio X voy a decir ayer estuve en un negocio X entonces vamos a ir a ese negocio a preguntar o vamos a llamar que nos manden foto de los registros de cuando yo fui quién estuvo antes quién estuvo después y entonces saber hablar con esas personas y con la persona que está diciendo que fue ese negocio para ver si puede llegar a ver algún contacto estrecho y citarlo y aclarlo o no según corresponda eso es una función y otra función que también nos sirvió en varios casos es que no sabemos el nexo por el cual la persona puede haberse infectado que hoy en día en julio es una situación muy común porque en muchos casos no tenemos nexo por eso decimos que puede haber circulación comunitaria y entonces por ejemplo si una persona del negocio se enferma le pedimos que nos dé los registros y nosotros que sí sabemos quién tuvo quién no tuvo quién estuvo aislado y quién no si vemos en la lista una persona que estuvo en esa situación podemos decir a mí no está persona que tendría que haber estado aislada o que tuvo COVID y salió justo ese día o sacar distintas conclusiones pero siempre esos registros son para el negocio estar a disposición sobre todo lo más importante es lo de los últimos 14 días que es donde uno puede llegar a servirle el resto lo pueden archivar pero no es necesario tenerlo a mano ¿qué tal? buenas tardes tres preguntas tengo la primera tiene que ver si este comité de crisis ha recibido algún instruyo instructivo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires la segunda también en materia de si han recibido información de protocolos para el caso de que el 9 de julio como se ha anunciado pueda llegar a a restablecer el sistema educativo de manera presencial y la tercera toda la mesa ¿cómo se está el 9 de julio en cuanto a insumos? ¿en cuanto? insumos bueno con respecto a la vuelta a las clases después el intendente va a explicar cuál es la situación de 9 de julio porque son cosas que digamos no dependen de nosotros sino de educación por supuesto que debe haber protocolos pero todavía no están a disposición no nos ha llegado todavía la parte de salud y con respecto a los insumos estamos bien no nos han faltado ni elementos de protección personal ni insumos de limpieza ni gracias a Dios al principio que habíamos hecho tanto tanto movimiento y tanto esfuerzo y nuevamente aprovechar para agradecer a cada uno de los ciudadanos del 9 de julio que por medio de distintas instituciones donaron dinero o colaboraron porque fueron muchos bueno estamos muy bien con eso la verdad que hoy no es un problema y eso está bueno pero bueno es algo menos de lo que nos tenemos que preocupar ¿y la tercera constitución es del Ministerio de Salud? ¿con respecto a qué tema? ¿al tema COVID? nuevas... nada, no si el protocolo cambió o algo no hubo ningún cambio cualquier cambio que hubiese lo vamos a notificar de inmediato Sí, buen día una pregunta para el Comité de Crisis que está relacionada con la posibilidad y el anuncio del levantamiento de los retenes o de los controles en la ruta bueno ¿qué opinión le merece que en forma este digamos libre esté ingresando gente a la ciudad y de qué forma piensa este bueno establecer un protocolo o seguir con el aislamiento de las personas que ingresan bueno eso también es otro tema que se va a hablar en la próxima conferencia pero con respecto a salud justamente el viernes hubo una reunión con el Ministro de Salud y entre otros temas lo que dijo fue que obviamente retroactivo porque uno cuando toma una acción la toma creyendo que es lo mejor en ese momento esto es una enfermedad como siempre decimos dinámica o sea que va cambiando y además no conocida entonces no sabemos cuál es la mejor estrategia pero ellos analizando los números para atrás lo que concluyen es que los controles en este momento no cambian el pronóstico de la enfermedad en ese distrito porque de todos los controles que se han hecho pocos han detectado gente que ha tenido que aislarse casi ninguno ha detectado pacientes con síntomas entonces haciendo retrospectivamente ellos consideran que en este momento no cambia el pronóstico porque el virus ya está dentro de las localidades y lo que sí puede cambiar el pronóstico es cómo se mueve la población cómo nos vamos a mover nosotros y cómo nos vamos a cuidar buen día para el comité de crisis doctora en relación a los aislados en este momento hay 524 ha habido picos que superaron los 700 se tiene hecha la estadística de esa cantidad de aislados tanto en la secretaría de su cargo como los centros médicos hospital o clínica qué cantidad después desencadenan en COVID positivo puntualmente puntualmente el número no pero más o menos un tercio de los notificados se está notificando por nexo y al ser nexo son aislados entonces ese es más o menos el número un tercio muchas gracias de nada una pregunta podrás buenos días nos quería hacer una consulta doctora si se está haciendo trabajo de desinfección y si hay en este momento los comercios o entidades que están cerrados por tal motivo que están cerrados perdón por tal motivo trabajo de desinfección bueno nosotros cuando hay un comercio en donde el personal tiene una sospecha o se confirma el caso actuamos con las personas o sea lo que hacemos es aislar a las personas si después indirectamente el comercio por tener mucho personal a un lado tiene que cerrar es indirecto no es que nosotros le decimos que cierre el negocio a veces no le queda otra y si según el tipo de negocio que sea la limpieza o la desinfección que se hace sobre todo con los lugares donde es de comida que bueno la bromatología hace una inspección y se le pide que hagan una limpieza especial según cada rubro pero actualmente hay algún negocio cerrado por falta de personal pero no porque tenga que desinfectarse que ellos sepan igual ellos tienen protocolos propios los bancos muy bien muchas gracias nuevamente a los medios y bien tras la palabra del comité de crisis enseguida va a hablar el intendente 9 de julio y no se dejará que anuncie la liberación de los ingresos a 9 de julio no te muevas de cadena 9 que no se